A veces solo quiero gritar Lo que te vengo a contar Es que ya me he dado cuenta Que aunque pasen los años No te puedo olvidar Que el tiempo solo distrae Y al final del camino Siempre te vuelvo a encontrar Es que no te puedo olvidar Y no se puede acabar Aunque no te pueda ver Ya eres parte de mi ser Y no lo puedo esconder Es que no te puedo olvidar Y no se puede acabar Aunque no te pueda ver Ya eres parte de mi ser Y no lo puedo esconder Por más que trato seguir Sin ti no puedo vivir Es que ocupo mi tiempo Para evitar darme cuenta Que siempre estás ahí Y cuando voy a dormir Cierro los ojos Y te vuelvo a sentir Es que no te puedo olvidar Y no se puede acabar Aunque no te pueda ver Ya eres parte de mi ser Y no lo puedo esconder Es que no te puedo olvidar Y no se puede acabar Aunque no te pueda ver Ya eres parte de mi ser Y no lo puedo esconder Y no se puede acabar Es que no te puedo olvidar Y no se puede acabar Aunque no te pueda ver Ya eres parte de mi ser Y no lo puedo esconder Es que no te puedo olvidar Y no se puede acabar Aunque no te pueda ver Ya eres parte de mi ser Y no lo puedo esconder Y no lo puedo esconder